Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a farming Vamos a ponerle ruedas pequeñas Y vamos a ponerle a segar De cabeza A segarlo primero Necesitamos empezar a segar ya Que no creo que algo más nos lleve, pero recogerlo sí Mira, repara Está bastante roto, no entiendo yo que se rompa tanto Pero bueno Normales Y con peso, ¿por qué no? Listo Potencia bien 300 burros, ¿eh? De locos El peso me lo llevo, aunque hay que dejarle Y que se vaya con la segadora Le hacemos el reborde nosotros Este aquí Voy a hacer alguna cosilla Que quede curioso Para dejar los pesos o algo así Yo no sé si aquí, luego me lo voy a ver por delante Vámonos, que toca segar Un cervatillo Come, come hierba Cuidado con el piso Madre mía Un buen campo de hierba, ese señor Vivo gas funcionando En breves Vale, a ver Está allí Lo enganchamos Igual hacemos el reborde Para que no se trae mucho la máquina Aunque O sea Que le eche Luego ya vamos Son las 7 de la mañana Luego ya vamos ahí A la cosechadora El campo sorgo tampoco es tan grande Ojo Hay que mirar De hecho lo vamos a mirar ya Despliega Abajo Abajo Si no puedas Arranca Arranca Vámonos Así igual Vale A asegar No, no, no Como suena Si bien decía lo de que el humo Cuando cortas Aquí sale como verde Pero en verdad no saldría verde Saldría polvo y ya está Vale Girar y para abajo Y dejar ya la máquina No sé si el borde de abajo Me lo va a hacer bien Tengo miedo Tengo miedo que me la lía Así que vamos a ir nosotros Tranquilamente Me haciendo el putillo Y con calma Con calma Si me dejo algo Me deje Tampoco No, bastante bien Bastante bien Ya podremos con este tractor Por cierto Dime que hay Una sembradora Oh, una segadora Esto habría que comprar Esto habría que comprar Maldita sea Y ya no andaremos por ahí Con pasta 160 caballos Esto ya anda, eh Esto ya va bien Un cetor gordito Pegamos a la valla Cetor gordito Nah, nah, nah Le echamos a volver 10.000 Le da el cojón a recta Y pueda Y luego esto lo hilamos rápidamente Y todo lo vio gas A ver si empieza a producir El placer de llegar Sí señor Grandes placeres de la vida Y la esquinita esta, eh Esta esquina Poner una producción Aquí Ah, no tengo un duro Pero Me acaba de cubrir Aquí podríamos poner Fábrica de hilo No Una fábrica de ropa 100.000, eh Que ruina Igual sí, eh Le comemos aquí un poco Y montamos aquí Nuestra fábrica, eh Solo que no se los palés Se le empore por la esquina Intentar meterla Que quede guay, ¿no? ¿Y esto por qué lo pago yo? Para dos minutos De todas maneras Habría que poner Otra de hilo Tiene tanta lana Tengo que poner otra de hilo Y luego ya pensamos En ponerle En ponerla de ropa Y hacemos una cadena De producción entera, ¿no? Pero esto necesita Inversión Y nosotros la inversión Siempre nos lo gastamos A la última vez En el campo aquel El trigo Pero bueno Molino lo va a agradecer ¿En qué no invertir? Hay cosa rápida Hay que saber los comandos Este va a tirar recto Y esta esquinita La voy a acabar yo, yo creo Hacemos nosotros Y luego ya la dejamos ya Que tire para ahí, para abajo Y listo No sé, me estoy girando L Sí Y una más Y ya dejamos la máquina Para arriba, para abajo De derecha izquierda, ¿no? Sí, sí Va a ser mejor seguro Esto por un lado Bien de hierro de cita Para biogás Y aquí da Sí Tiene buen ancho Pero la máquina esta Ojito, ¿eh? La máquina de segunda mano La cortadora 160.000 Eso es que está en oferta Son eso cortas De acelerar a la hilera Eso Ojito, ¿eh? Te quitan el trabajo Vale, pues ya andaría, ¿no? Un poco más para acá Date Máquina A cortar Y este fallo Bueno Está pensando En cogerme el tractorín Y ponerle ya celileras ¿No te parece? Vale, no te parece ¿Veis? Pero ya verás como se para Y me la lía Y ahí me va a dejar Una tira Pequeña Vale Vamos a cosechar Es día de sorgo también No todo es hierba No todo es hierba Lindo sorbo, ¿eh? Sí, sí Quiere ser cosechao Quiere ser cosechao ¿Nuestro amigo sigue quitando piedras? Sí Y que siga A ver ¿Cómo quito yo ahora esto? Despliega ¿Dónde dejar el remolque, eh? Dar la vuelta aquí Peligroso Aquí le voy a dejar Que no sé yo, eh No sé yo Voy a pasar pisando campo seguro Como luego van a hacer la cabecera No habrá tanto problema Pero de primeras De primeras jaleo Bastante bien No sé si quiere soltar cargo Bueno Igual calor ¿Por qué le costará tanto, tío? No es en verdad su Anclaje bueno Vale, chicha Se viene sorgo Vámonos A sorguetear Sorgotear Cogiendo trille Cogiendo sorgo Trillando sorgo Vale, un rebordito Para no se pierda la máquina Y lo mismo Esa cantinela Diez por hora, eh Una nueva cosechadora Voy a ver ese campo, eh ¿Dónde llega? Ah, que luego se hace un momentín, ¿no? Pero Tenemos campete Y este no es el grande O sea, ¿pagamos el de soja? Ojito el de soja, eh Uy, dejándome Dejándome dinero Aquí ya podemos ir girando Cuidado Dejarnos el mínimo Vale, ya la enfilamos Para arriba ¿Qué va a donde le cuesta Para subir, eh? Ahora le cuesta A llenar los campos, eh? Tener dinero suficiente Como para dejar los llanos llanos Sí que es cierto que lo paso en la partida Para que evolucione un poco mejor Igual me voy a A zonas llanas A Estados Unidos Mapa de Estados Unidos Que es todo más llano Más Bueno No sé Bueno, así que hasta que se agafa el 25 Seguiremos aquí, ¿no? Pero si se agafa el 25 No sirve a un sitio más llano Para unir campos a lo loco Porque aquí al final hay bastante costecita Bastante historia Bueno, es tanto un mapa Para hacer campos gigantes No sé Mira el fallo que está aquí, eh Todos los campos con fallos, mancho No sé cómo me lo monto Tentas hacerlo bien Y al final sale ¿Cómo sale? Ojo que no doy la vuelta entera, eh Me lleno antes Pensando que puedo ponerle más tolva, eh A la cosechadora Esto porque va tan lento ¿En serio esto tan roto? Bueno, igual va a 10 Que a 10 no está mal, eh 10 por hora Ciertamente O sea, ha habido la agricultura Les ve si van a 8 o 7 Depende de lo que coseche, ¿no? Depende de cómo esté la tierra Depende de cómo esté Descargado el cereal, ¿no? Pues a veces Vale, aquí para adelante Debemos poder dejar Hay que buscar un tractor Para mover la tolva ahora Falta un tractor, eh A ver, tenemos el Yondi Que le tenemos ahí con él Vale, voy a llegar hasta la esquina Y descargo Y si no sería dar marcha atrás A ver cómo sale Sería dar marcha atrás A A la máquina Porque se va a quedar mirando mal seguro Si no esperar ¿Qué pinta tiene esto, no? Esto es más para animales Bueno, para animales es Pero en realidad Sería para más cosas, ¿no? ¿Sorgo? ¿Pan de sorgo? Esto es de la semilla Que puede hacer harina También todo eso A ver A ver si tengo yo Un molino ¿El molino tira de sorgo? No No, no me suena a mí A ver Salva Claro que sí Salva que se va a la parte de carajo Eh Un molino Para arriba Aquí Avena sorgo Sí, sí Sí que se hace harina Podríamos tirar la hacer harina Pero bueno Si hay un trofeo Que es el de sorgo Eh Ojito, eh Cien mil creo que era No vendió nada todavía Porque todo va para los animales Pero ahora Creo que tenemos El silo de los animales Lleno de sorgo Así que esto Se podía vender tranquilamente Vale Vamos a esperar aquí Para descargar Y luego ya damos la vuelta Para trilla Vale Apaga Ay Vete regulando Y me voy a por la tolva Y cogemos el tractor Baco Cogemos el tractor Podríamos coger un caballo También, eh Siete de la mañana Necesitamos un ojo A ver cómo van los animales Yo creo que tienen pacas Y tienen de todo O sea que no Me preocupa un poco más Lo del agua De los invernaderos Pero que aguantarán Dos meses seguro Aquí tienen hierro Aunque esa igual Ya no cuenta esa paca Esta paca se me cayó Para adentro A mí que no cuenta No Cincuenta y seis mil Mover la paca Y aquí también se han tragado Todas las pacas ¿Qué dices? Pues cómo comen, tío Qué manera de comer Tienen las vacas Ojo que tenemos pacas Pero Veintiocho Veintiocho pacas Tiene más de sobra Veintiocho pacas Y setenta y una paja ¿Paja? O sea, no quiero más pacas De paja Ni de palo Estuvimos con el negro, ¿no? Ayer Bandit no Vamos a por Will Usamos Will Vamos Will Vamos a por el tractor Que está la coche ahora Arrancada y esperando A ver si tiene el aire acondicionado Bueno, para ser calor en agosto De hecho, podemos quitarnos el jersey, ¿eh? Está pasando el hombre más calor Este se habrá trabado No, no Este está cortando a tope Pero está cortando bien Parece que sí No me da rendimiento, ¿no? Cento y uno por ciento El pH El pH no lo hemos regulado bien Depende del shit igual Sí Sí que está bien Ciento veintitrés Que me ha faltado Pasar rodillo De hecho, no me lo he hecho bien Porque mantillo aquí no se puede hacer Que el rodillo esto que te lo deja aplastado Igual te da ese dos por ciento Te da ese dos por ciento Cuidado, cuidado Cuidado que está como loco Claro, ¿qué pasa? Este lo hace bien Pero este como deja hierba ahí No exactamente bien Luego cuando viene el otro Igual a veces se lía Y no lo hace el tose para Se vuelve por la misma Si lo grabo lo veis fijo Y diréis, hostia Baleada Baleada Ahí Luego vengo, tío Aquí está la sombra Pero hay mucha sombra aquí, eh Espérate Aquí está un poco la sombra Dejarle aquí que está un poco mejor Y tiene una valla para él Aquí está el mejor Cada vez hay Plas Plas, plas Plas, plas En el lomo, ¿no? Pórtate bien Caballos, sabes que va a hacer lo que quiera Suelta La que tienes que tolvear Ya es que no me alegro de tener todas las ruedas dobles aquí Porque con el peso que va a tener No sé si va a poder, eh Como a nuestro amigo de las Sí, quitando piedras Qué máquina mancha Y va currando sin parar Días Vale, con esto tendremos 3-4 meses 2-3 meses, más bien De biogás dando caña a 50.000 por día Por mes Por medio mes Vamos, pesolante De qué manera Vamos a ver si hay también Más gente que me quiera echar al molino Al molino de harina A ver, contratetes Pero vamos a centrarnos Vamos a hacer primero lo de descargar así Le ponemos ya a currar Y había que hacer hoy el mantín O sería bueno hacerlo el mantillo O sea, prepararlo ya ahí Para otro tractor, eh Claro, ahora me quiero comprar el tractor de 6.000 que había Y no sé si echarlo directamente a Uy A la tolva que te sale, el camión Y así ya me lo quito Ahí está a pagar Cuidado Cuidado, no te claves nada, a ver ¿Alguno ha roto? No sé si gasta el sin fin, eh O sea, le tenemos como un nuevo todavía Aquí está un poco, pero esto tiene que darse dobladete Hay que echarle más horas La escala ya veis como está 20% Y un poco por atrás también Que se descompensa Vámonos Para aquí la máquina ya debería No molestarnos demasiado Debería hacerlo bien Vamos Sí, hay que hacerle dos pasadas Pero Ah, sí, con una Lo que me deja, pues Oye Luego lo recozamos ¿Cómo queda esto, eh? O sea, que lo corta Lo corta bastante arriba El sorbo, por lo que se ve 9.000 Baciarlo Igual no es tampoco igual Casi mejor cuando esté Con 20.000, ¿no? Aunque ya estando aquí Se acaba de ver como de la vuelta Yo aquí para descargarle Es que hasta que venga aquel Ya se acaba el de la hierba Podría empezar a hacer hileras Aquí en este tractorín Más o menos se hacen Uy, uy, que no damos Ahí sí, da, sí Toda sucia la tolva Ah, no Era una planta que había ahí Ahora, listo para cargar De nuevo Liberar el camión Quitarle todo el estribo que tenga Ahí Ahí te quedas Vale, vamos a viajar rápido Vamos a vaciar esto Y recuperamos el camión Que tiene trabajo Y con 5.000 Yo la veo más en estiaco La aguantará Y si no Pues se para Que el estribo se echa Y a más cosas no puede estar Listo Vamos a guardar Esperamos camión Vale, no te estrés Contra el tractor Sí, sí, impacto, ¿eh? Si sigo recto Impacto Dios Nada, no, ni se muta Ni se muta ¿Perdona? Nada, nada No ha pasado nada Pequeño fallo Pero Si el juego no lo da por fallo Yo pensé que se iba a parar la máquina Pero Espérate Espérate Que igual habría que montar aquí El chiringuito Que no sería mala Porque a bar de soja También van a ser bastantes Así que vamos a intentar Montarlo con un Aquí no puedo enganchar, ¿no? No Vale, déjalo ahí Va a sacar el dolly Y tenemos un tractor Un tractor que luego me lo acerque Podemos coger este aquí Este cómo va Va bien, va bien De hecho el camión ya le podemos acercar un poco más Que tenemos mucho más espacio Uy, que lo tiras al río No, lo tiras al río Buah, sería buena que se cayera, ¿eh? Eh, ¿qué le está pasando? Qué guapo, mira cómo se ve Eh, cuando tienes varios trastos trabajando Bonito, mancha Bonito día para cosechar Dale, caña A ver Opa, está inclinado Buah, no lo saco de aquí Voy a intentar meterle un poco más de lado Venga, ahí sí, ahí sí Uy, malísimo Espérate Ahí Vale, vamos a poner el camino Aquí, por ejemplo Perfecto Ya sí, cuando hay que moverlo Ya lo podemos mover mejor Vale, eso sería recuperar el tractor Que está quitando piedra Así que vamos a ir a ver Tenemos el otro haciendo hierba Y lo está cosechando Que se va a quedar parado en breve De hecho, podemos engancharlo Y lo vaciamos Y así que tire Dale, caña Uh, tractorín pequeño Para dar a la tolva, ¿eh? Estoy como el Nico Con un tractor pequeño Para la tolva gigante Para que tire Que tire A ver, sí Dime que lo haces bien Sí A ver si me ve Quitamos un poco 10 por hora Ah, que se vino justo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo que ya estaba poniendo la 10 Para ir al lado suyo Digo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde me ha atravesado? No, no, que se había llenado Uh, buena producción ¿Qué van entrando en eso, eh? Un 98% 12 toneladas Bueno, por hectárea Son 3 hectáreas, creo Unos 12,36 mil Bueno, van entrando en el camionín En ese remolco Ya será más Porque luego Habrá zonas de De mejor tierra, ¿no? Que nos den 120% Rápidamente Son tierras bastante pochas Hasta luego, Lucas Vale, pues este que se queda por aquí Y vamos a por las Yo que sé Puedo enganchar detrás, eh Pero que engancharla aquí ¿Otro? No, no Pero no que no No tenemos manera de moverlo Otro no engancharía yo Pero para transportar cosas Ostras, estamos lejísimos, eh Eh ¿Cómo que ha sacado? 98% Pues vamos a vaciar piedras Y ponemos ya el último tramito Que le queda Cuidado, déjame pasar Tenemos tirulos Buah, está reventado El tractor Ojo, no es el tractor O sea, supongo que sea lo de 56 Esto te lo ha hecho polvo 92% roto Pero bueno Y piedras Pero bueno Nos reduce velocidad A poner el palo da igual Por cierto La parte ha cargado bien Y tengo el palo puesto Lo voy a quitar, eh No quiero sufrir Dale, caña Dale, caña Vamos a entrar por detrás Vaya, pitando Qué raro Qué raro que pita algo Pues nada, descargamos y lo dejamos, eh A ver si edito Se lo pone en miniaturas alguna Cuantos vídeos A ver si se me acumula el trabajo Y seguiré jugando un poquitín Para ir avanzando Que si no nos pilla el falon 25 No me había dicho que no Así que Le iremos dando caña Poco a poco Qué polvo que tenga y tal Esto de cavarlo sí o sí, eh Se voy a dejar trabajando este Bueno, a todos que sigan trabajando Y ya está Ahí lo vamos a dejar Que se nos alarga Qué tractor ya tiene su tiempo, eh 127 horas Que no son todas mías Mías poquísimas, ¿no? Sobre todo el trabajador Ahí lo dejamos Muchas gracias por verle Con el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!